Que a mucha honra, María la del barrio soy El espinja quedó de sola, y pa' cambiar su suerte De su barrio querido su espé, a poder comer Que a mucha honra, María la del barrio soy Sin Dios sigo abandono, y pa' cubrir ese pecado Y su secreto lo convirtió, Señor perdóname Señor María, María la del barrio, no llores más María, María la del barrio, por tu amor regresará María, María la del barrio, no llores más María, María la del barrio, por tu amor regresará Y a mucha historia, y para allá de la barrio Señor, tú a su hijo abandono, y pa' cubrir ese pecado Y su secreto lo convirtió, Señor perdóname Señor María, María la del barrio, no llores más María, María la del barrio, por tu amor regresará María, María la del barrio, no llores más María, María la del barrio, Dios te perdonará Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Tod이나 mi pasión en ese lleno, eh Soy María, María la del barrio, reverese a mí Le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandó un dedo Y mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame, señora, inventar este cruel error Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio No llores más María, María la del barrio Por favor, él regresará María, María la del barrio No te escutes más María, María la del barrio Dios te perdonará María, María la del barrio Soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio Soy yo Cuanto sufre mi herido, cocazo María, María la del barrio Soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio Soy yo Para que vuelva la felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!